Cuba Información No mucho tiempo, caudaloso río, murmuraban tus aguas quejumbrosas, bañando tristes las pajizas chozas que formaban tu pobre caserío. El progreso escuchó tu murmurío, y en tus incultas márgenes ojosas, brotó cien fuegos como en fresas rosas, gentil capullo en el ardiente estío. Será cual tú, mi genio desgraciado, que en silencioso vegetar se inspira, vendrá el progreso a revocar su hado, si es cierto da mugía y en mi lira, al mudar cual tus linfas a otro estado, te promete cantar quien hoy suspira. Bueno, he comenzado el momento poético de hoy leyendo un soneto de un poeta cubano muy peculiar, estoy hablando de Ambrosio Echemendía, uno de los poetas esclavos cubanos. Ambrosio Echemendía nació en Trinidad, en el centro de la isla, un 6 de diciembre de 1843, y como pasó con muchos de estos poetas esclavos, su muerte, el año de su muerte no lo sabemos a ciencia cierta, su vida se difumina luego del comienzo de las guerras independentistas. A partir de 1868 sabemos muy poco de la vida de estos poetas esclavos. Y tal pasó con Ambrosio Echemendía. Las últimas informaciones que tenemos, algún gran estudioso de su obra, bueno, pues apunta hacia 1893 o hacia 1898 como la fecha posible de su muerte. La última pista que tenemos de él es del año 1869. Cuando se habla en Cuba de los poetas esclavos, pues bueno, siempre surge el nombre del más grande de todos ellos, de Juan Francisco Manzano, un poeta anterior, nació en 1797 y murió en 1854. Y siempre que hablamos de Juan Francisco Manzano, pues hay un acontecimiento histórico que siempre sale a relucir, que es la conspiración de la escalera, este funesto acontecimiento que acabó con la vida de muchos intelectuales, sobre todo personas negras del país, debido a la represión que en aquel año, funesto de 1844, echó a andar el capitán general de la isla de aquel tiempo, Leopoldo O'Donnell. En aquel tiempo, hay que decir, porque es una cosa muy curiosa, en aquel tiempo estos esclavos podían ganar la libertad a través de su poesía. O sea, había negros esclavos que demostrando tener un talento, que demostrando tener ante aquella sociedad blanca, que muchas veces tomaban a estos negros como animales, pues demostrar que había un alma dentro de estos seres, y no solo un alma, sino un alma culta, un alma refinada, pues incluso como pasó después en el siglo XX con el boxeo, bueno, pues en el siglo XIX, pues podían ganar su libertad escribiendo poesía. Y esto es lo que hizo que algunos, muy pocos, negros esclavos se dedicaran al verso y escribieran estos poemas para demostrar su valía. En el caso, bueno, hablaba de la conspiración de la escalera, en el cual, pues, bueno, Juan Francisco Manzano no perdió la vida, pero sí perdió su voz poética, murió diez años después, pero dejó de escribir. En esta época, en la que Domingo del Monte, por ejemplo, que era un gran mecenas de la intelectualidad de aquella época, terminó deportado, en el que, por ejemplo, murió ese gran poeta cubano, Plácido, Gabriel de la Concepción Valdés, fue una de las víctimas. Y bueno, Ambrosio Echemendía, este poeta trinitario, pertenece a una generación posterior, una generación también emparentada con todo esto. Tuvo más suerte porque, por ejemplo, tuvo suerte porque sus amos lo defendieron mucho, lo protegieron mucho. Su amo, el licenciado Fernando Echemendía Muñoz, se preocupó por protegerlo y gracias a eso consiguió publicar un libro de poesía. Fue uno de los tres únicos poetas esclavos cubanos que consiguió publicar su obra. Tiene un libro que se llama Murmuríos del Tayaba, que ha llegado hasta nuestros días. Y este libro se publicó en 1865 y un año después, el 1 de febrero de 1866, consiguió su manumisión, pagando por 200 escudos su libertad. Bueno, voy a leer, voy a leer más poesía de Ambrosio Echemendía, un soneto, por ejemplo, bueno, un poema dedicado a su amo, le tituló a mi señor. Si mucho tiempo enmudeció mi lira, tan solo fue señor porque dudaba de que algo valiese al que se inspira y en el fondo del alma la ocultaba. Yo veía sufrir al que delira y llamarme poeta no anhelaba. Hoy canto y cantaré porque me escuchan, porque en salvarme en mi estado luchan. Mas no penséis, señor, que mi laud olvidase el efecto de mi dueño, ni que odiase mi dulce esclavitud, pues gracias a su bondad vivo risueño, que si anhelo ser libres por virtud, quizás por cantar con más empeño, o nunca imaginéis que aunque sea libre, mi esclavitud del alma, vos no libre. Sé que me duda de mi humilde verso, bueno, esto que voy a leer aquí es otro texto que le dedica, porque hay que decir que estas personas tuvieron muchos inconvenientes en su vida. Muchas personas ponían en duda su calidad como poetas y entonces muchas veces les decía, bueno, si eres poeta, pues dime un poema aquí de manera repentista, o sea, dime algo que yo te voy a decir un tema para que me digas un poema. Y él, en el caso de Ambrosio Echemendía, no le gustaba escribir así, no se sentía un poeta repentista. Pero bueno, hay un momento que se vio como obligado a decir, hay un poema improvisado y improvisa este texto, que se titula A un incrédulo de mis versos. Dice, tú que a mis versos niegas despiadado, su único valor, el que son míos, calmarás tus dudosos desvaríos por mi rudo soneto improvisado. El cuarteto primero está formado y siguiendo a Mendoza sin desvíos, con sentimientos crédulos y píos, el segundo dirás lo ha rematado. Pobreza, esclavitud, dolor maldito, terceto cruel de mi primer terceto, formaré de tu duda el requisito. Pero el segundo muéstrame respeto, porque entonces sin duda es prurito, o clávame en la frente mi soneto. Voy a leer otro soneto dedicado al Fanal, una revista literaria de Puerto Príncipe, el actual Camagüey. Y dice así. Y bueno, quiero terminar leyendo un poema que escribió a su ciudad natal, a Trinidad, y dice así. Salve, salve, mi solar paterno, donde el talla va un doce alegre gira, hermosa Trinidad, búcaro eterno, de hermosura, de amor, de cuanto mira, un pensamiento enamorado y tierno. Cual una ninfa que forjar intente, su guirnalda de amor y leve toma, dulce descanso en prado floreciente, así en la falda de una altiva loma, reclinada parece esmoyemente. Patria querida, encanto de mis ojos, yo no quiero trahogar ni otros placeres, otros busquen un mundo en sus antojos, mientras te mire a ti y a tus mujeres, palmas y flores, ceibas y corojos. Al verte, Trinidad, forjo la idea que eres bella, inspirada pitoniza, tu tripo de la loma donde humea, la neblina impelida por la brisa y el mar caribe tu gentil platea. Cuanto te adoro, Trinidad querida, mi patrio suelo, mi feliz secuna, cuando fulgura el sol está lucida, bella si luce la esplendente luna, y aún hermosa en noche oscurecida. Mi ruda lira, patria idolatrada, tierra de promisión, como ensalzarte, yo no puedo pintarte en mi trovada, yo solo puedo verte y adorarte con una fe patricia inmaculada. Y a Dios pedirle con fervor profundo, gloria por ti donde mi amor se encierra, y que si el hombre fue de barro inmundo, mi humana tierra se la dé a mi tierra, y no otra parte del terreno mundo.